y en la guerra le cuento que el presidente ucraniano Bolo Vinicielski pidió ante los parlamentarios del Consejo de Europa que se procese a todos los asesinos y carniceros rusos por los crímenes de guerra que afirman perpetrado en su país. También reiteró su solicitud de crear un tribunal internacional contra los responsables de Rusia y reprochó el Consejo de Europa haber mantenido a Rusia como integrante tras la anexión de Crimea en el 2014. También tenemos una poderosa respuesta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que es la primera organización internacional en designar el régimen actual en Rusia como terrorista. Es muy importante que esto sea una señal política, una señal a todos los estados, miembros del Consejo de Europa y todos los estados del mundo de que no hay nada que hablar con este grupo terrorista, que se apropió de Rusia y desató la guerra más atroz en Europa en 80 años. El terror debe ser respondido con fuerza en todos los niveles. Y miren, en el otro bando, el líder designado por Rusia en Gerson pidió a los civiles que desalojen esta región ucraniana ocupada debido a los ataques diarios con cohetes de las fuerzas de Kiev que están avanzando en la zona. El llamado recibió el respaldo del viceprimer ministro ruso a través de un mensaje en la televisión estatal. Por su parte, Ucrania aseguró haber recuperado algunas áreas de Gerson, pero rechazó las acusaciones de que ataca a sus propios civiles. ¿Usted qué cree?